Hola mi gente hermosa, mi nombre es Doctora Voz y aquí me estoy conectando porque hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho sobre el estancamiento vocal. ¿Es normal estar estancado? Y si estamos estancados, ¿qué podemos hacer? El estancamiento vocal hasta cierto punto es normal, ¿ok? Es parte del proceso de cualquier cantante el comenzar a practicar y a mejorar rápidamente y de repente paramos de crecer por alguna razón. Muchas veces es porque estamos procesando información o estamos encontrando nuevas maneras de hacer las cosas o a veces no estamos haciendo cosas que son efectivas y que nos empujan al próximo nivel y de eso vamos a hablar ahora. Lo primero que hay que hacer es identificar la razón por la que esto te está pasando. Y existen cinco cosas que son las más comunes en el canto. Es la fuente de información, problemas de consistencia, tipo de ejercicio, tipo de tesitura, cambios físicos. Muchas de estas razones son las que causan el estancamiento, pero no siempre. Vamos a descartar primero que no sea ninguna de estas cosas y vamos a ir una por una. Muchas veces el problema es la fuente de información. Tenemos una fuente de información que a lo mejor nos sirvió por un tiempo, pero ya no nos está sirviendo. ¿Cómo? Yo lo sé. Bueno, puede ser, para dar un ejemplo, que usted esté viendo videos online como estos y ha aprendido mucho, pero necesita algo más, algo que lo empuje más o que sea más individualizado. Bueno, pues ahí es momento de buscar un maestro personalizado que trabaje con usted. Lo próximo es que estás trabajando a lo mejor con un maestro de canto o alguien que te resultó por un tiempo o nunca te ha resultado. Es muy importante que ustedes se sientan con el derecho de visitar varios maestros de canto. No hay nada malo con que usted tome clases con una persona, con otra y con otra, antes de decidir con quién usted quiere trabajar. Se supone que desde la primera clase usted comienza a sentir cambios. No necesariamente esos cambios van a ser permanentes porque usted necesita practicar esos cambios, pero sí va a notar que hay una diferencia en ciertas cosas. Entonces es muy importante que si usted comenzó con alguien a trabajar con un maestro de canto y usted ve que usted está exactamente igual que como empezó, busque otra persona que lo entienda y que sí lo pueda ayudar. El otro problema es cuando no tenemos una rutina vocal constante. Somos muy variantes a la hora de practicar. Práctica y cantar o la ejecución son dos cosas diferentes. La práctica debe hacerse todos los días por una media hora, una hora si eres un estudiante avanzado y eso debe ser aparte de cantar o vocalizar para cantar en tu presentación. Muchas veces los estudiantes piensan que cantidad es mejor y no practican nada durante la semana, pero un día en la semana practican por dos horas y se quejan de que no ven muchos resultados. Bueno, esto pasa porque tu voz es un músculo y tú eres un atleta y tienes que practicar de una manera constante donde es mejor menos cantidad de tiempo, pero más consistencia en esa cantidad de tiempo para que puedas ver resultados reales en tu voz. Y eso puede ser una razón de estancamiento en muchas personas. Lo próximo es tipo de tesitura. La tesitura es el lugar donde tu voz brilla, donde te sientes como pez en el agua, que te sientes que puedes cantar por mucho tiempo sin cansarte. Muchas personas quieren cantar en la tesitura de Riffonzi, por ejemplo, pero son barítonos, son una voz mucho más grave que no tiene esa tesitura. Entonces, el nosotros forzar nuestra voz a cantar en una tesitura que no es la que nos queda cómoda puede traer problemas y estancamiento. Para darte un ejemplo, para mí, yo puedo cantar Hello de Adele, pero se me hace mucho más difícil que cantar Somewhere Over the Rainbow de Arena Grande. ¿Por qué? Por la tesitura. Hello, it's me. Lo puedo cantar, pero mantenerme cantando en esa tesitura todo el tiempo me va a cansar. Somewhere Over the Rainbow Para mí es mucho más fácil cantar allá arriba que cantar en esta tesitura. ¿Ves cómo tengo que forzar hasta mi voz hablada para poder caer en ese rango? Lo otro puede ser tipo de ejercicios. Cuando hacemos vocalizaciones, la razón por la que hacemos vocalizaciones no es solamente para calentar la voz y cantar y evitar lesiones. Esa es una razón. Pero existen muchos tipos de vocalizaciones. Hay vocalizaciones que se utilizan específicamente para trabajar la parte técnico-vocal, para hacer que tu técnica vocal se haga más fuerte, se haga más constante. A veces nos pasa que nos estancamos vocalmente porque utilizamos la misma rutina todos los días, todo el tiempo, ya la dominamos 100%. Lo ideal es que esa rutina cada vez sea un poquito más difícil, que le añadas un paso más de dificultad, que no sea demasiado difícil y que no sea demasiado fácil para que constantemente estés empujándote al próximo nivel. Para darte un ejemplo, estoy cantando este ejercicio que siempre hago religiosamente en mi vocalización. Vamos a suponer que es esto. Y lo hago perfectamente bien, ya lo domino. Bueno, pues ¿qué puedo hacer para hacerlo un poquitito más difícil? Bueno, le puedo añadir un run, un melisma. Y ya ahí le añadí un poquito más de dificultad para continuar creciendo. Lo próximo son cambios físicos y esto es muy importante. Si usted nota cualquier cambio físico, especialmente si es súbito, vaya a su médico, sea responsable con su instrumento y asegúrese que todo está bien vocalmente, que no hay pólipos, que no hay hemorragia, que no hay nódulos para asegurarnos que estamos cantando en unas condiciones seguras para nuestra voz. Otra razón por la que la voz puede cambiar o estancarse es cambios hormonales. Esto puede también cambiar nuestra voz y es importante estar en sintonía con nuestro cuerpo para reconocer esos cambios. Lo próximo es la edad. Con la edad la voz cambia constantemente. Mi voz no es la misma que era hace 20 años atrás. Y no tiene que ser para mal. Yo pienso que la voz es mejor con los años si la cuidamos y la mantenemos saludable. Entonces, si usted nota que a lo mejor no puede cantar las canciones que cantaba hace 10 años atrás, no es para frustrarse, sino puede ser que haya que hacer unos cambios de tesitura. Puede ser que tengamos que cambiar un poco la manera que se ejercita vocalmente. Así que tenemos que identificar qué de estas cosas puede estar provocando que nosotros nos estanquemos vocalmente. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. La idea de este video es inspirarlos y que no se me frustren, que sigan luchando por sus sueños. Nosotros estancarnos vocalmente es completamente normal. Todos hemos pasado por ahí. Así que sigan hacia adelante que yo voy a ustedes. Bueno, no se diga más. Si les gustó este contenido me regalan un like, un besito también y se suscriben a este canal. ¡Chao!